La tanca, la tanca ¿Eso como va a lier piso? ¿Dé,é? ¿No? ¿No ha agravado, eh? ¿No ha agravado? ¡Ah, sí! ¡Ajá, se agravado! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!